Bienvenidos muchachos, bienvenidos otra vez. Iba a hacer una presentación pero no puedo. Emiliano, ¿cómo estás? Es un lujo. Este, no, pues nada, aquí, este, con la playera El Conejo Pérez, pues, quiero emular a mi amigo del Conejo Pérez, pero pues todavía me falta tantito. No, 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 se vio un cambio radical el de Emiliano, pero bueno. Cerrando ciclos, pero región 4, ¿no? Esperemos que así sea el cambio para la selección porque nos estamos cayendo a pedazos, Emiliano, no le pudiste ganar a Trinidad. Bueno, este, a un equipo de Trinidad que, pues, la verdad con, pues, pues, o sea, se combinaron varias cosas, ¿no? Se combinaron que el equipo de México al frente fue una piltrafa después de lo del Chucky, que ya ahorita hablaremos, este, y también que a Trinidad empezó a defender muy bien, o sea, al menos los laterales de Trinidad para mí jugaron muy bien y también el portero que, bueno, es un Paco Memo, pero pues también, este, está ahí infravalorado, este, pero sí, o sea, la verdad, muy triste el debut de México en la Copa Oros. Se vio claramente que después de la lesión de Chucky, el equipo, pues, se bajoneó, se bajoneó, se cayó, este, hubo idea al frente, me parece, o sea, realmente no es que digas que fue un muy, muy mal partido de México, o sea, hubo ocasiones, hubo oportunidades, se generó Héctor Herrera, me parece que junto con Funes Mori fueron los dos mejores del juego, pero, o sea, sigue fallando la definición, ¿no? O sea, lo mismo que venimos achacando desde, desde que no está Raúl Jiménez, la definición nadie te define, o sea, este, o sea, y, pues, para eso sacrificaste a Chicharito, para llevar a Alan Polido, muy bien, tata, otra, otra decisión de inteligencia. Bully gol. No, no, y es, es como dices, yo creo que jugó un papel muy importante lo del Chucky, recordemos que es una, es un encontronazo fortísimo, que para mí no es penal, hay que, voy a empezar por ahí, para mí no es penal, para mí no hay contacto para penal, pero el contacto que se da después con la rodilla es gravísimo, o sea, estamos hablando de que el Chucky pudo quedar paralítico de la, de la elongación que tuvo su cuello, fue algo impactante, como recordabas en esas eliminatorias del mundial, la fractura del Chapo Montes en ese mismo estadio. Sí, correcto, hablaban de eso mismo en la transmisión, que ese estadio, pues, está maldita, pero, pues, Diego, eso, eso es penal aquí en China, o sea, la verdad, me pareció increíble que el, este árbitro de la CONCACAF, que también, pésimo. Es árbitro de CONCACAF, el que me lo han dicho. No, 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 o sea, pero es pésimo, o sea, literal, pues, bueno, desde aquel México-Panamá que, este, nuestro amigo Mark Geiger, este, nos ayudó, este. Saludos a ese peloncito. Sí, saludos. Este, desde que ese señor nos ayudó en la Copa Oro, no veía un arbitraje tan escandaloso, eh, o sea, lo de este señor, el pasado sábado fue también increíble, o sea, se tragó ese penal, este, qué bueno ya, ya que en el pasado ni modo, este, lo del Chucky, pues, sí preocupa, ¿no? O sea, cuando se ve en la televisión, que primero tiene, pues, aquí toda la ceja, pues, sangrando, este, este, literal, noqueado, noqueado, afortunadamente, pues, ya cuando vimos las imágenes que iba saliendo, pues, iba, o sea, estaba consciente, estaba parpadeando, este, y también, bueno, y también, este, ya cuando, pues, va al hospital, este, ya ahí dicen que, pues, podría ser ciertas, una lesión del cuello, que no sabemos, este, y pues nada, este, también, eh, ya, ya confirmaron ayer que, que el Chucky, pues, se va a perder la Copa de Oro, pues, creo que, es algo que todos sabíamos que iba a pasar con esto de, este, de su lesión bastante aparatosa, y pues, pues, este, la verdad, no, no sé si vaya a venir un cambio, creo que no creo, pero, pero bueno, o sea, la verdad, es una baja muy sensible, porque, pues, pierdes a tu mejor jugador, y, pues, o sea, o sea, realmente creo que México, aún así, con todas estas bajas y así, va a ganar la Copa de Oro, no, no hay como tantas competencias, así acaso, tal vez, Oro Catar, que ahorita le está ganando la poderosa, y Catar de toda la vida, eh, le está ganando la poderosa selección de Panamá, pues, creo que solo esas dos selecciones le pueden dar pelea, porque, la verdad, pues, ya hemos, está muy bajo el nivel en esta Copa. ¿Y mis jamaicanos qué? ¿Mis jamaiquinos que andan ahí ganándole a Surinam? Ah, bueno, este, buen parámetro, Surinam. Bueno, pero, pues, realmente para mí no es penal, porque no hay un empujón. Sí es cierto que el arbitraje, sin por lo de arte, es horrible, es probablemente de los peores arbitrajes que me ha tocado ver, pero, realmente, no es, no creo que sea la cuestión por la que Funes Mori, Tecatito y Chucky, que es tu ataque de lujo, o sea, mandaste a lo mejor que tenías, y no le pudiste hacer un gol a Trinidad y Tobago, no pudiste, y a este es la selección que se supone es la estelar, porque que el Tata me venga a decir que nos acordemos, que hay dos selecciones para Tokio, es un pretexto, mandaste a la pitarrera, de verdad, porque es un torneo diseñado para ti, para que lo ganaras, y el Tata no pudo, no pudo. Pues sí, o sea, yo creo que ahí el Tata, pues, se equivoca en, pues, en varias cosas, ¿no? O sea, creo que, este, pues, el tema de la defensa también preocupó un poco ahí el sábado, porque ya en la última jugada del juego ahí, este, Néstor Araujo y Carlos Alcedo, pues, se hacen pelotas y casi le regalan la victoria al Trinidad y Tobago, que, bueno, ya iba a ser el, bueno, ya iba a ser, este, la vel, la gota que iba a derramar el vaso, este, este... El último de los chistes, ¿no? Sí, no, ya era para completar la noche trágica, y, pues, nada, o sea, ahora el siguiente rival, pues, va a ser la poderosa selección de Guatemala, que la trajeron ahí de bomberazo. Sergio Bueno. Sí, 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 o sea, eso es un Sergio Bueno y este, el técnico de Pumas, ¿cómo se llamaba? Este, Patiño, este, también Patiño, que fue un bomberazo, bueno, va a ser, fue un bomberazo nivel, nivel Dios ese de Guatemala, este, pero, pues, este, bueno, ya vimos, debutó con derrota frente a Salvador, pues, no se podía saber, este, y, pues, este, la verdad, yo creo que ese partido, sí, México, si no lo gana, pues, ya, o sea, no tiene nada que hacer en esta Copa Oro, y ahora sí que por dignidad, pues, retírate ya, este, y también yo creo que ya deberían de ir pidiendo, pues, que se investiguen ciertos arbitrajes en CONCACAF, porque están siendo, están siendo muy extraños, o sea, el, el, este partido de, de Trinidad y Tobago, de verdad, dieron muchas patadas, este, o sea, pudieron lesionar a Corona en el primer tiempo, cuando le hacen una entrada así, horrible, o sea, que casi, este, casi lo matan, sí, sí, casi lo matan, este, también, es, bueno, a Chucky, ya viste cómo lo dejaron, o sea, hubo, hubo a varios jugadores que de verdad, o sea, y no, digo, no es porque los Trinitarios, este, lo hagan con la mala intención, o sea, es que son, es que son limitaditos, son malitos, o sea, son malitos para defender, o sea, sí, o sea, la verdad es que, es que estos, estos arbitrajes de CONCACAF, llama mucha atención que no haya ido al bar ni una sola vez, o sea, que solo haya sacado dos tarjetas amarillas en el partido, una para Edson Álvarez por, por, este, protestar lo del Chucky, y otra a un Trinitario, pues, ahí por una falta que le dio a ser roja, pero, o sea, de verdad, para mí, lo de CONCACAF, ya, o sea, yo creo que la Federación Mexicana ya debe de meter, por lo menos, no sé, o sea, investigar ciertos arbitrajes, este, alguna reclamación porque, pues, o sea, no sé, o sea, tal vez Guatemala, pues, te puede respetar más o menos, pero si te tocan duras, ya sabemos cómo son, o sea, este, que ellos sí te pegan, te pegan duro, van con mala intención, a veces, a veces no siempre, pero, pues, muchas veces van con mala intención, este, también algunas veces son malitos para defender y te andan pegando, te andan ahí, rompiendo las tibias. Es que todo CONCACAF es limitadito, o sea, quitas a México y Estados Unidos, y qué selección tienen y ve él, o sea. Ninguna, ninguna, pero sí, o sea, también creo que en esa parte de CONCACAF, creo que debería de proteger, o por lo menos llevar a mejores árbitros que a este señor de Costa Rica, o sea, ya lo vimos en la CONMEBOL, que ante la ineptitud de los árbitros de CONMEBOL, tuvieron que llamar a árbitros de la UEFA, entonces, yo no pido que llamen árbitros de la UEFA, sino que por lo menos traigan a los mejorcitos de cada liga, porque la verdad, estos arbitrajes son muy extraños. De hecho, México ya pidió la inhabilitación del árbitro, me parece que era costarricense, ya lo, ya pidieron su inhabilitación porque fue un arbitraje escandaloso, pero eso no quita que es también CONCACAF es limitada en todos lados, o sea, tu sede desde hace más de cinco años es Estados Unidos, es Estados Unidos porque no hay más, o sea, a México no sé por qué no le dan la oportunidad, pero Estados Unidos es la única sede de la Copa Oro, y ahora, que el arbitraje sea malo, que México juegue mal, no es causante de que la gente haga el grito, porque este ya es un tema serio, muchachos, ya no es chistoso, ya no, ya es preocupante porque, ¿cuál es tú que te eliminen de la Copa Oro y digas, eh, Copa Molera? Pero estamos pudiendo perdernos el Mundial, entonces, no, no es justificante porque se escuchó muchas veces el grito, de forma reiterada, sobre todo en los últimos minutos, el 86-88, o sea, era cada dos minutos el grito, y el árbitro fue el juego. Sí, sí, o sea, a mí me sorprendió que ya la tercera vez ya no lo pararan y ya dijeran, vámonos, este, que dieron el partido ganado por Trinidad de Tobago, este, me sorprendió eso al final, que el árbitro, pues, ni siquiera hiciera eso, que todavía detuviera, pues, porque según yo, el protocolo era que la tercera ya, como en el béisbol, out, o sea, ya, este, te vas, este, pues, sí, o sea, yo la verdad en este tema, pues, digo, o sea, entiendo que la gente lo hace por protesta, o sea, ya por, o sea, incluso hay, este, ciertas, sí, se emitió un comunicado, este, de parte de una sección de la, de la afición a la selección mexicana, este, que era, pues, dirigido a la Femex Food, que decían que, eh, que era por, por los varios manejos, ¿no? Que este grito, ya vieron que el aficionado sí tiene poder, porque antes, pues, a la Femex Food, a todos estos, este, les valía tres cacahuates, este, lo que pasara ahí con, pues, pues, o sea, en sí con todo, ¿no? Con la afición, o sea, a la liberación le importaba, seguían mandando los moleros a Estados Unidos, no traían juegos aquí al de la selección a diversas plazas, entonces, ya fue, este, un, pues, o sea, hay un descontento muy grande con toda la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces, este grito, pues, ya fue en un protesta por, dicen, por el tema, este, del Irapuato, este, de que no hay descensos, de la compra de Mazatlán, ni el tema de Mazatlán y Morelia, o sea, hay, hay, hay demasiado, este, descontento, este, con la Federación Mexicana de Fútbol, y, pues, por eso, este, como que se ha escuchado más el grito, ¿no? Hay, hay, este, varios, varios problemas ahí, entonces, este, pues, mira, yo creo que en este tema, yo, yo creo que ya no estoy ni a favor o en contra, porque, pues, este, yo creo que el, el, este tema del grito, pues, creo que ya le estás quitando cierto poder que monopolizaba mucho a la Federación, o sea, que, o sea, que ya no, no escuchaban, los aficionados no tenían ni voto ni voz, o sea, que ya al menos, pues, tienen cierta voz ahorita, o por lo menos pueden hacer cierta protesta para que se, para que se escuche, para que se arreglen ciertos manejos, entonces, yo creo que, pues, a través de estas protestas, pues, podrían cambiar ciertas cosas, o sea, eso es un tema muy optimista, porque sabemos que al final no va a pasar nada, entonces, este, pues, te digo, o sea, yo. Pero no es la forma. No creo que sea la forma, porque estás dañando directamente, o sea, al, al deporte más popular en México, el deporte que jala más gente, los, los aficionados mexicanos mueren por ir a un mundial, nuestro sueño es que México pase del quinto partido, y tú mismo te estás metiendo el pie con este grito, porque haces que puedas quedarte sin mundial, porque sabemos que México va a calificar, porque en CONCACAF, como ya lo dije, es México-Estados Unidos, y otras cinco, seis elecciones más de relleno. México va a calificar, pero con este grito, estás quedándote fuera de un mundial, y probablemente también de que seas la sede del dos mil veintiséis. Estás poniendo mucho en juego. Entonces, hay que hacer conciencia, muchachos, así no, así no son las cosas. Hay formas de protesta, y para mí esta es la menos correcta. Bueno, pues podría ser, ¿no? O sea, otra forma de protesta, pues es, no sé, dejar de ver partidos de fútbol, o dejar de comprar los boletos, este, yo que sé. No le llenes del estadio. Sí, o sea, no vayas al estadio, que pues, digo, también yo creo que ganan más por derechos televisivos que por taquilla, o sea, o sea, por taquilla sí se llevan una lana, porque no por nada, este, llevan los partidos de Estados Unidos, pero, o sea, pues, podrías, este, ciertas formas, este, hay, podría haber otras formas de protesta, ¿no? Correcto. Pero, pues, bueno, muchachos, vamos cerrando este análisis, este, previo del México-Guatemala, con tus conclusiones, Emiliano, el partido de mañana, ¿cómo queda este partido de México contra Guatemala? Ocho y media, entonces, como para ir de las nueve el partido. Este, bueno, digo, no, no hay mucho que analizar, o sea, realmente, pues, Guatemala, o sea, o sea, realmente, o sea, no es una selección, pues, de alto nivel, ¿no? Creo que está ahí por el ciento treinta ahí del del ranking FIFA, este, tampoco es que la selección merezca el lugar, estar entre los primeros veinte, la verdad, no, no lo merece. Este, este, pero, la verdad, no, o sea, al menos, este, de Guatemala, yo no conozco a nadie desde el Pescadito Ruiz, este, el, este, Chucho López, pues, está lesionado, entonces. Así que le rompieron. Sí, sí, o sea, realmente no hay, no hay, no hay, este, por lo menos, pues, tal vez alguna figura o algo así que diga sobresale de Guatemala. Entonces, pues, o sea, realmente creo que el Tata debe salir con lo mismo, con el 4-3-3 de siempre, y, pues, ya, este, mandar a este chavo a Efraín Álvarez ahí donde estaba Chucky, porque realmente con esa alineación del 4-3-3, pues, es como mejor se ve la selección, ¿no? Porque ya intentó con línea de 5, con línea de 3, y la verdad, la selección juega pésimo, horrible, entonces, pues, debe seguir con ese modelo, aunque, pues, creo que las condiciones de este Chucky y de Efraín Álvarez son distintas, más que nada porque Chucky tiene más experiencia, este, pues, tiene más colmillos, y este, y este chavo. Más físico, más velocidad, mejor todo, ¿qué vamos? Este chavo solo ha jugado en la MLS, y, pues, o sea, no digo que es malo, o sea, por algo lo llamaron, pero, o sea, todavía le falta muchísimo por recorrer. No, es mejor que el Chucky. Sí, 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 no, no, o sea, actualmente no es mejor que el Chucky, esperemos que más adelante sí lo sea, ¿no? Este, y, pues, nada, o sea, yo mañana, pues, espero un partido, pues, tranquilo, relajado para la selección, que tal vez, tal vez pueda ser como el México-Nigeria de hace dos semanas, y que, pues, gane la selección tal vez un 4-0 o 3-0, sin problema. El pronóstico es igual, es un 3-0, creo que ya, pues, ya fue bueno de burla, ya espero que la selección se tome en serio la copa, aunque también es la copa oro, ¿no? Pero, pues, que se la tomen medio en serio, salgan medianamente a jugar, y que mañana, pues, sin complicaciones, ante una de las selecciones, yo creo que más flojitas, ¿no? Entonces, pues, 3-0 es el pronóstico, y así con esto, llegamos al final del video, muchachos, gracias por verlo, por suscribirse, por compartirlo, aquí vamos a estar al pendiente, ya se viene el video con los suscriptores, mañana todo en vivo del Atlas, y, pues, manténgase al pendiente, porque en Sea Deportes vamos a estar subiendo video diario. Los queremos mucho, muchachos, gracias, Emiliano. Gracias, Diego. Gracias, muchachos, nos vemos, ya estamos cerca de los 1.100 suscriptores, ayúdennos también a seguir, vamos a seguir subiendo. Y habrá especial de los 1.100, ¿eh? Gracias, payaso. Gracias, muchachos, nos vemos en la próxima. Gracias, muchachos.